Sí, es que tenemos un porcentaje muy alto a nivel país y a nivel también del departamento y de todas las edades de una vacunación alta, lo que genera cierta tranquilidad. Es obvio que un virus que se aprovecha de los espacios cerrados, aumente un poco en el invierno y sobre todo con el frío, que la gente se encierra más y quedan menos ventilados los espacios. Entonces, este aumento de casos es bastante previsible. Fallecieron dos personas después que a los poquitos días de levantarse la emergencia sanitaria aquí en Salto, después cada tanto hay alguna persona internada más portadora de COVID que por el COVID en sala general. Hace muchísimo tiempo que no tenemos pacientes en cuidados críticos y más o menos andamos entre los 30 y 40 casos diarios. A veces hay 4 o 5 casos nuevos, a veces hay menos. Depende, la dinámica es la misma, en general los contagios son intradomiciliarios e intralaborales si no se mantienen los cuidados de ventilación adecuados. ¿Con todas las dosis de vacunas también serán estos casos, Rosa? Depende, hay de todo. Generalmente la persona que tiene más estatus vacunal se contagia menos, pero ustedes, esto lo hemos repetido muchísimas veces, saben que la vacuna lo que evita son las consecuencias más graves, las consecuencias a largo plazo y las internaciones. Así que los contagios se pueden dar en personas vacunadas. Generalmente estos virus van por los no vacunados. ¿Cuántos son los no vacunados en Salto? ¿Hay un registro, Rosa? Bueno, lo que tenemos son registros de personas vacunadas que estamos cercanos al 80%, sobre todo con dos dosis o con alguna dosis de refuerzo. Pero lo importante es aquellos que no están vacunados sepan que a esta altura la predilección del virus que circula en baja proporción es por aquellos que tienen menos inmunidad o que no cursaron la enfermedad o que no están vacunados.